muy buenas a todos bienvenidos a un capítulo más de sabor y arte un sabor y arte es tu programa donde vamos a aprender a cocinar bien rico vamos a hablar sobre artistas nos vamos a reír un poco también para el día de hoy tenemos un invitado él es de la ciudad capital es el señor lisímaco y sagrad sucre él es un artista muy completo polifacético multi artístico del que vamos a estar hablando más adelante para hoy vamos a hacer una receta bien rica tenemos unos cortes de carne aquí pueden ver así que vamos a hacer un new york que el corte de carne que tenemos aquí con una salsa de balsámico reducida una reducción de vinagre balsámico esto va a quedar excelente para la receta de hoy requerimos sal gruesa pimienta para la carne y después para nuestra salsa vamos a requerir vinagre balsámico azúcar y mantequilla que la tenemos en la nevera porque se la pongo en base de esto de aquí se empieza a derretir y después hay que estar con la cucharita y que a tope o no se vamos a tirar directo al cuadrito ahí así que bueno primero lo primero vamos a poner nuestra carne directamente en nuestra plancha y vamos a cocinar la a mí me gusta bien roja pero vamos a hacerla hoy un poquito más vamos a dejar el término medio entre el término medio y tres cuartos que quede bien rosadita en el centro y bueno vamos manos a la obra bueno ya estamos aquí el lado de la estufa y lo primero que vamos a hacer es poner nuestra pequeña parrilla aquí al máximo queremos calentarla bastante bastante bien y estos no sé ni qué marca son ya nadie paga publicidad aquí por esto pero este tipo de encendedores son eternos y logran encontrarlo en algún lado incluso comprense lo valen como 80 centavos y eternos de verdad eternos sólo usan la chispa un poquito de aceite de oliva igual es antiadherente pero queremos que el aceite de oliva haga su función de dorar nuestra carne por ambos lados un poquito y vamos a esperar unos dos minutos que esté bien bien caliente porque nosotros queremos sellar nuestra carne que no se le salga nada de los jugos y vamos a esperar un par de minutos ahí ya vi comprar más cerveza nada más tengo dos si porque después usted va a comer conmigo y entonces la cerveza de adi y la cerveza tuya bueno tú no tomas cerveza pero no hay soda no hay soda para ti el huevo no quedaba un concho con ella trató más que la de piña y eso ni siquiera dura que tú llegar a la coca cola de piña tuya chucha yo tengo una vaina aquí que pronto voy a hacer la receta y se lo voy a enseñar hoy esto es algo que le voy a enseñar pronto esto es un fermento de jengibre que es una base para hacer ginger pierre va a hacer una receta pronto la gente me la ha preguntado miles de veces y les dije que si por ahí la hago pero si lo voy a hacer bueno ya tenemos nuestra planchita parrillita bien caliente no le hemos puesto ni sal ni pimienta nada de esto que está así mismo como viene vamos a ponerlo vamos a poner la otra que vamos a hacer ahora sal gruesa hoy vamos a hablar la carne no nos va a salar la carne cuando estamos sal gruesa hacemos una capa de sal por encima de la carne y la carne va a absorber exactamente la cantidad de sal que necesita el resto va a quedar pegada en nuestro nuestra planchita porque va a ser la costrita que fácilmente podemos retirar también no se preocupen por nada de eso pimienta vamos a ponerle bastante queremos que esto tenga un sabor a pimienta bien marcado también yo siempre tuve miración por la cocina entonces qué pasa la primera vez que a mí me dio por empezar a cocinar de verdad con una revista de cocina todavía no estaban no existía youtube ni nada de estas cosas y me dio la receta que era un riba y a la pimienta con salsa de balsámico reducido una reducción de vinagre balsámico e hice la receta y actualmente venía un amigo llegando a la cárcel y ve acá a probar esto y le quedó gustando excelente y sinceramente de ahí para adelante dije yo debo empezar a cocinar más y fue cuando me decidía pues a leer más recetas empezaron a salir recetas en internet página vino youtube la gente empezó a publicar y bueno hasta que llegamos al día de hoy que bueno yo nunca estudié para chef lo he dicho varias veces yo no soy chef soy solamente amante de la cocina y a través de este programa pues me gusta promocionar los artistas y darle algo de realce al arte a nivel nacional así que bueno tenemos otra carne aquí vamos a esperar unos 4 o 5 minutos por cada lado y la vamos a retirar mientras esta carne está vamos a hablar sobre el licímaco y sabor a sucre nuestro artista del día de hoy licímaco y sabor a sucre es un músico y artista multidisciplinario panameño destacando su trabajo artístico en diferentes técnicas realistas surrealistas y oscuras en el arte como músico es bajista y compositor de la música metal con un gran currículum de muchísimas presentaciones nacionales y algunas internacionales como bajista de sesión en países como honduras chile y argentina como artista multidisciplinario tiene una amplia trayectoria en el mundo del dibujo y la pintura en técnicas como el óleo y acrílico además de la pintura mural de alto lujo sobre pared la escultura la fotografía y la edición digital el diseño gráfico y art manualidades utilería y maquillaje de efectos especiales para cine teniendo un amplio trabajo realizado detrás del arte de muchos comerciales de televisión y la gran experiencia de trabajar en campañas publicitarias como la promoción de la serie walking dead en panamá maquillista de efectos especiales en la serie condenados un caribe rojo de la empresa metcom trabajando en parte de la preproducción de la película kimura de la productora tiempo real y como uno de los artistas en el departamento de efectos especiales de la película de terror diablo rojo de panamá horror film company que ha ganado bastantes nominaciones y hasta la fecha tres premios internacionales por sus efectos especiales también es uno de los organizadores del festival de música de metal nacional el casco metal fest él es lisímaco isagorat sucre hola mi nombre es lisímaco isagorat sucre y un saludo para juan miguel breves y todo el club de sabor y arte un bonito color ya de este lado mira a ver esto lo que hicieron la capa corriente también vamos a dejarlo ahí de 3 a 4 minutos más y estamos listos ok que le pareció lisímaco tremendo artista maquillaje pintura música efectos especiales sangre está demasiado brutal el trabajo de lisímaco saborat sucre así que bueno ya nuestra carne está así que vamos a sacarla vean la constrita que les decía acércate un poquito saúl mira la esta constrita se la podemos raspar directamente por aquí hace un poquito y eliminamos el exceso y queda con el punto perfecto vamos a ponerla de este lado que está más doradito así y como todo corte de carne debemos dejarlo reposar unos 5 a 7 minutos para que retenga los jugos así que mientras se reposa la carne vamos a preparar nuestra reducción de balsámico para terminar nuestro plato del día de hoy pausa y volvemos bueno se nos acabaron la cerveza y yo no puedo hacer un maridaje de la carne que estamos preparando hoy sin la cervecita puede ser una copa de vino también pero ya empecé con cerveza y no conté con que nada más me quedaba una así que voy por un par de cervecita más por suerte vivo cerca de bastantes supermercados tiendas y todo eso que podemos ir rapidito a buscar una así que vamos por una pinta nos patrocina el día de hoy justo y bueno patrocinador ojalá y bien señor responsable, claro, a colmo subió la cerveza, estaban más baratas antes me salió como un dólar más caro ok, tenemos nuestra carne reposando, vamos a proceder ahora a hacer nuestra reducción de balsámico, así que vamos a prender nuestra estufa por aquí tenemos un pequeño sartén, vamos a poner un poquito de mantequilla nos espera que se derrita, ok, nuestra mantequilla está derretida, vamos a tirar nuestro vinagre balsámico, tenemos aproximadamente un cuarto de taza, vamos a echarle un poquito de azúcar una cucharadita y media esto lo vamos a revolver, que va a pasar aquí, el azúcar va a caramelizar, la mantequilla le va a dar cremosidad y vamos a esperar a que esto hierva y se reduzca a la mitad, por eso es una reducción, porque vamos a reducir nuestros líquidos, nuestros jugos a la mitad o que quede con una consistencia que sea como un sirope eso es lo que estamos buscando ahorita mismo, hacer un sirope con nuestro balsámico y esto con la carne queda, pero que es una ricura de verdad y bueno, vamos a esperar a que hiervan y lo vamos a mantener revolviendo hasta que, ya me enredé, hasta que lleguemos a la textura perfecta de nuestra salsa, nuestra reducción bueno, ya tenemos nuestra reducción de balsámico, ha quedado como un pequeño sirope, vamos a ponérselo por encima de nuestra carne el día de hoy la estamos acompañando con unas yukitas fritas, vamos a poner esto por aquí porque tengo otro pedazo que es para mi editor del programa y como mi asistente personal, Adi no come carne, estoy preparando un pollito para ella también, así que bueno, tengo la carne aquí, un New York con una reducción de balsámico y con yukita, puede acompañarlo con papas salteadas, con vegetales cocidos, con ensaladas, con lo que ustedes quieran platos principales, así que bueno, vamos a darle, saborear, que rico, vamos a untárselo por aquí, mira que queda como una miel, queda viscosito ese es el punto que queríamos llegar, vamos a cortar por aquí, quiero que la gente vea el término de la carne, rosadita como habíamos prometido así que bueno, ay Dios mío de verdad que esto está riquísimo así que bueno, quiero mandar un saludo enorme a Roberto por el banner que se me había olvidado el último programa, Roberto Arte Go, ya saben todo en diseño, impresiones Arte Go, va a estar en la descripción del programa los links también también quiero agradecer a Manlio Cuevas nuestro invitado del programa anterior hacer una explosión de sabores en mi boca que la verdad disfruto mucho es como como por ser patrocinador también del programa de ahora en adelante también nos patrocinó unas lucecitas por ahí para iluminar él como productor también nos está haciendo un pequeño patrocinio y también quiero hacer otro anuncio desde el siguiente programa en adelante estén pendientes porque vamos a empezar a regalar productos de la cocina en Juan con pequeñas trivias y actividades que vamos a estar realizando dentro del programa así que estén pendientes todos Lissimaco y Sagorat Sucre nuestro artista del día de hoy espero que les haya gustado todo el arte que hace un saludo para el enorme mi hermano salud hasta Panamá y desde aquí despedimos el programa de hoy de Sabor y Arte Sabor y Arte no sin antes recordarles que deben apoyar el arte en todas sus expresiones que las descripciones de nuestro artista invitado van a estar en la descripción del video que las descripciones de nuestro artista invitado van a estar en la descripción del video no olviden suscribirse campanita para notificaciones y nos vemos la próxima semana con más Sabor y Arte la cagaste la cagé por qué la descripción desde nuestro artista invitado va a estar en la descripción si me importa ya y i i i